La verdad que un año muy importante en lo que tiene que ver con la incorporación de ambulancias. Nosotros ya estamos llegando a las 231 ambulancias en toda la provincia de Misiones, con estas 15 de alta complejidad que se incorporaron hace poco, hace más de un mes, y que ya fueron distribuidas a los diferentes municipios y también lo que tiene que ver con el 107 posadas. Llegando, sin finalizar el año, ya estamos llegando a las 38.000 asistencias en toda la provincia de Misiones. Esto tiene que ver con el 107 posadas y con el resto de ambulancias de la provincia de Misiones. Destacar que esto también, la capacitación continua que venimos desarrollando con el equipo en lo que tiene que ver con el manejo del equipamiento de esta ambulancia. Porque esta ambulancia, como decíamos, antes era un furgón simplemente con una camilla. Esto tiene equipamientos de alta complejidad, desde respirador, tenemos ambulancias neonatales con incubadoras, también respirador neonatales, equipo de trauma, haciendo capacitación en el manejo de estos equipamientos, como también RCP, adulto, pediátrico, neonatal, también haciendo capacitación de seguridad vial a los choferes de ambulancia, como también a la población en general, en estas maniobras básicas que pueden salvar la vida y sobre todo de la importancia del 107 que tiene que ver con la vida. El año pasado hicimos, en todo el año, llegamos a las 40.000 asistencias. Es decir, estamos a mediados de noviembre, ya llegamos a las 38.000, o sea que vamos a superar. Esto tiene que ver que, realmente, como dice el gobernador de la provincia, nuestro ministro es la única red de ambulancia en la provincia. En muchos de los municipios, las instituciones privadas, en el soberbio, la única ambulancia, la nuestra. Entonces, continuamente están circulando en las diferentes rutas, tratando pacientes de los hospitales menores a mayor complejidad, dependiendo de la patología. En aquellos, este fin de semana, donde tuvimos incidentes viales importantes, donde tuvimos que, por ejemplo, en el acceso sur, el día domingo al mediodía, 5 ambulancias acudieron al lugar, es decir, rápidamente dando respuesta, 14 ambulancias tenemos en la ciudad de Posadas, que continuamente estamos trabajando las 24 horas, tratando siempre de llegar de la mejor manera, pero también siempre pedimos a la población que agende el número 107, pero que siempre llame con responsabilidad y que sepa que es un número que es para todas aquellas situaciones de urgencias y emergencias médicas.